celebrando el día de los muertos desde Grand Park aquí en Los Ángeles incluyendo esa más copita dando la vuelta por ahí como pueden ver explorando los árboles y todo y a la distancia tenemos la decoración del día de los muertos así de que esta mascotita está felizmente haciendo su paseo por el parque y los niños jugueteando por ahí ¡Suscríbete al canal!